Muy buenas superhéroes, hacía tiempo ya que nos traía un vídeo, hace varias semanas, la verdad es que lo he ido dejando un poco, lo confieso Pero bueno, ya estoy aquí a ver si retomo la rutina de los vídeos Y esta vez los quiero hacer con un vídeo especial por el tema de Star Wars Que como sabemos, pues está muy en boca últimamente porque hay bastante jaleo Y de hecho, este vídeo lo traigo porque algunos de vosotros me estáis preguntando exactamente Cómo encajan los diferentes proyectos que están sonando ahora mismo de Star Wars Porque hay muchísimas cosas, están sonando mucho y tampoco ha estado de todo claro lo que va a pasar Hay muchos rumores, total, que he decidido hacer un vídeo resumiendo todos los proyectos que habría ahora mismo en activo Tanto oficiales como rumoreados En principio el vídeo lo voy a dividir pues en tres partes Hablando de los proyectos que están sonando para cine, los proyectos que están sonando para televisión Y dentro de televisión lo que sería live action, acción real y animación Así que nada, vamos a comenzar directo, voy a intentar no enrollarme mucho Directamente únicamente a los proyectos Así que dentro intro y comenzamos El propósito de este vídeo es hacer simplemente un listado De todos los proyectos que sabemos de Star Wars No voy a entrar en grandes profundidades porque claro es que tampoco saben muchos detalles Entonces no creo que merezca la pena Así que quiero que pues únicamente tengamos un listado para así por lo menos hacernos una idea Un mapa de todo lo que está en camino Y para no complicarlo mucho pues prefiero hacerlo por secciones Y comenzamos como decía por cine En la gran pantalla es donde creo que hay el mayor caos ahora mismo a nivel de Star Wars Porque yo creo además que han pasado por una fase en la que querían lanzar muchísimas cosas en el cine Como ya sabemos hace unos años era la gran propuesta, era lo que se querían dedicar Hubo el problema con los spin-offs, se echaron un poquito para atrás Y bueno, parecía que seguían queriéndolo intentar con el tema del cine Pero yo creo que también a raíz de las críticas con la trilogía secuela la cosa se ha ido desinflando Pese a todo están sonando todavía muchas cosas o por lo menos en teoría habría muchos proyectos en activos Y de los que han hablado a nivel oficial ¿Y qué se ha hablado? Pues bueno, por un lado tenemos la trilogía de Rian Johnson Que eso a pesar de todo lo que se dice, eso sigue vivo A pesar de que pues de que este hombre con su película de los últimos Jedi Pues se le criticó bastante Aunque a partir del ascenso de Skywalker hay quien pues alaba más la labor que hizo ahí Rian Johnson Bueno, pues la cosa es que esa trilogía sigue viva y no se sabe exactamente qué va a pasar con ella Teóricamente es una trilogía que está desconectada por completo de la saga Skywalker Otra cosa que sabemos es que el director Teca Watiti, el responsable de Thor Ragnarok y de Thor Love and Thunder Pues se va a encargar también de dirigir una película de Star Wars ¿Qué película va a ser? Pues la verdad es que no lo sabemos, la duda está ahí y bueno pues es un proyecto más que tenemos ¿Qué otro proyecto sabemos? Bueno pues sabemos que el director J.D. Dilar y el guionista Matt Owens También está trabajando en su saga de películas Tampoco sabemos qué es lo que está pasando aquí pero es otro proyecto que está vivo Además sabemos que Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios y ahora pues director creativo de Marvel Pues también va a producir una película de Star Wars Es una película a lo mejor de las mencionadas anteriormente Podría ser por ejemplo la de Takeo Watiti Pues podría ser, podría ser un proyecto diferente Pues también podría ser, es decir, otra película Entonces eso que hace Pues que al final tengamos cuatro películas Y además yo incluso sumo a la ecuación una quinta película Porque la presidenta de Lucasfilm Dijo que la siguiente película de Star Wars Estaría dirigida por una mujer Es decir, esa fue su gran apuesta De hecho dijeron que ese nombre de director se iba a saber para enero Meses después subí con lo de Takeo Watiti No sé si ese nombre de director de enero es el de Takeo Watiti O era el de esta directora Pero bueno, la cosa es que teóricamente La siguiente película de Star Wars Pues sería de una mujer ¿Eso qué hace? Pues que tengamos realmente Pues a ver que lo cuente Hasta cinco proyectos diferentes para el cine ¿Cómo se come esto? Pues la verdad es que no lo sé Entiendo que no todo esto se va a llevar a cabo Que algunos pues son propuestas Que se van a quedar en un archivador No van a llegar a nada más Pero a lo mejor Pues sí se lleva todo adelante También es cierto que como digo Pues ahí a lo mejor habría que quitar El proyecto de Kevin Feige Y por tanto nos quedaríamos únicamente en cuatro películas Incluso a lo mejor La película de esa mujer Realmente es una de las series que voy a comentar después Y bueno, pues al fin y al cabo Pues podríamos hablar de únicamente Tres películas o tres sagas de películas Igualmente sigue siendo muchísimo Porque recordemos que únicamente De fechas para el cine están fijadas El 16 de diciembre del 2022 El 20 de diciembre del 2024 Y el 18 de diciembre del 2026 Por tanto Parece que habría muchísimo para los próximos años Pero a mí lo que más me está llamando la atención Es que sabemos muy 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 poco sobre estas películas Únicamente sabemos los responsables Y nada más A mí por eso pues me hace pensar que Que algunos de estos proyectos se van a caer Y yo todo esto no lo tomaría muy en cuenta Sobre todo porque estamos viendo Como en los últimos meses Lucasfilm se está dirigiendo más hacia otro medio Que es la televisión Que es el siguiente punto que vamos a abordar La pequeña pantalla es Pues donde parece que Star Wars va a colocar Todos sus huevos ¿Por qué? Porque pues es el medio Donde está empezando a funcionar todo The Mandalorian ha tenido una aceptación Increíble Y la séptima temporada De The Clone Wars Que es para cerrar la serie Que se quedó abierta Ha tenido también muy buenas críticas Por parte de los fans Eso ha hecho que Lucasfilm Pues haya visto ahí un filón Muy importante Y por eso han decidido Que la pequeña pantalla Puede ser su medio A la vista de que el cine Pues no le está funcionando muy bien En los últimos años Y aquí es donde yo creo que ya Es donde se ha vuelto todo un poquito Loco Y aquí para que no se vuelva todo un poco loco Es lo que he decidido dividir Como live action Y animación Y sobre todo en live action Es donde tenemos El grueso Donde tenemos Todo lo más importante ¿Por qué? Porque a partir de The Mandalorian Se va a construir algo Muchísimo más gordo Hace ya bastante tiempo Que sabemos que además de The Mandalorian Se está trabajando en otros proyectos Como por ejemplo La serie sobre Obi-Wan Kenobi Y la serie sobre Cassian Andor Que sería un spin-off De Rush One Vale Además de esos proyectos Pues habría muchísimo más en camino Según pues Lo que ya ha empezado a apuntar Lucasfilm Y los rumores que ya se saben Por un lado Tenemos una serie De la que se va a encargar Leslie Headland Que es serie A la que yo antes me refería Como una posible película Que iba a dirigir una directora Bueno pues sería esta serie Ella va a ejercer The Showrunner Y no se saben muchos detalles Sobre esta serie Pero si parece Que se va a centrar En una mujer No va a tener una mujer Como protagonista Y los rumores O por lo menos la especulación Habla de que esa podría ser La Doctora Afra No sabemos si esto va a ser real o no Pero bueno Esa serie se está confirmada Como algo oficial Y que va a llegar En los próximos años Pero es que el objetivo Sería hacer muchísimas más series O por lo menos Eso es lo que dicen los rumores ¿Por qué? Porque a partir de The Mandalorian Donde en la segunda temporada Sabemos que van a aparecer Muchísimos personajes Pues se va a abrir el melón A muchísimos otros proyectos Ya le dediqué un vídeo al tema Pero bueno Lo voy a resumir aquí Pues rápidamente Por lo menos en el listado Y es que Además de The Mandalorian Se están hablando De muchas otras series Tendríamos una serie De Ahsoka Tano Tendríamos una serie De Boba Fett Tendríamos una serie En donde tendríamos De protagonistas A Ezra Bridger Y al admirante Throne Y luego se habla De que habría Otra serie más De la que aún No se saben Muchos detalles Lo más importante Es que Pues The Mandalorian Ahsoka Tano Boba Fett La de Ezra Bridger Y esta otra serie Formarían Conjuntamente Lo que se está hablando Que sería un Multiarco común Es decir Cada una de esas series Tendría su propia historia Pero entre todas ellas Estarían entrelazadas Es decir Que para ver una serie Pues prácticamente Vamos a tener que ver la otra Es cierto que todo el universo Star Wars Está conectado Es decir Pues en una película En una serie Hay referencias a otra película A otra serie Eso es así Pero la idea es que con estas series Pues todo va a estar Aún más conectado Y los eventos De una serie Pues pueden conducir A los sucesos De otra serie Por ahí es que se hable Que haya una mayor conexión Entre ellas Ya digo En esta serie Es donde yo creo Que se va a concentrar Absolutamente todo Y sobre todo Si la segunda temporada De Mandalorian Funciona tan bien Como la primera El tiempo dirá Si funciona Y sobre todo Si esas otras series Que se vayan sacando Funcionan tan bien Pero es donde yo creo Que ahora mismo Se van a centrar Absolutamente Y sobre todo Para crear contenido Para la plataforma Disney Plus Que como ya sabemos Pues es el núcleo Ahora mismo De Walt Disney ¿No? Donde quieren potenciarlo todo Donde quieren lanzarlo todo Y que sea la gran plataforma Con la que se carguen un poco El resto de servicios De streaming que hay Que bueno Eso como sabemos Es un poco complicado Pero bueno Por lo menos colocarse ahí Como la plataforma Que todo el mundo Va a tener sí o sí Y por último Nos vamos a la serie De animación Que es donde menos proyectos Habría Y es que esta semana Se anunciaba la serie The Bad Batch Que es la remesa mala Como se conoce en España Que es un grupo de clones Que se presentaron Al principio De la temporada 7 De The Clone Wars Y que van a tener Su propia serie En spin-off Ese proyecto Va a llegar a Disney Plus En 2021 Ya está anunciado oficialmente Pero es que además Los rumores hablan De que habría otra serie Que serviría a modo De continuación De los acontecimientos Que se quedaron Al final de Rebels Esto es lo que a mí Sí me choca un poco Porque teóricamente La serie de acción real De Ezra Virger Y el almirante Throne Pues bebe un poco también Del final de Rebels Entonces Yo no sé Si hay una confusión A nivel de información Porque teóricamente Las informaciones hablan De que si hay una serie de acción real Y una serie de animación Teóricamente sobre el mismo O que realmente Lo que yo pienso Es que son proyectos Que realmente se están confundiendo Y únicamente serían De un medio Entiendo que de animación A modo de continuación Pero también es cierto Que sobre esta serie De animación de Rebels No se dice Que vaya a ser Una continuación pura Es decir Que no lo podamos considerar Como una Rebels 2 Sino que va a ser Una continuación Pues espiritual Van a aparecer Algunos de los protagonistas De la serie de Rebels Pero no como continuación directa Como ya digo Bueno Todo está por ver A ver exactamente Que es lo que hacen Pero en animación Es donde pues estamos Montando menos Menos proyectos Por lo menos De momento Como vemos Tenemos un montón De proyectos La verdad es que es una Auténtica locura Para los fans De Star Wars Sobre todo si esto se lleva a cabo Y teóricamente A partir del 2021 2022 Podrían empezar a llegar Muchas de estas series Es que Pues se puede empezar A rodar Y se pueden hacer Todo este tipo de cosas Pero bueno A partir del 2021 2022 Vamos a empezar A recibir Todas estas series Evidentemente En octubre Tenemos la segunda temporada De Mandalorian Pero bueno Ahí después de la segunda temporada De Mandalorian Vamos a tener Un paréntesis Un poquito amplio Hasta tener otros trenos De Star Wars Pero a partir de ahí Pues ya se empezará A coger carrerilla La parte más importante También que yo veo Todo esto es Que ha habido Un cambio de enfoque A nivel de lo que Querían hacer con Star Wars Recordemos Que cuando estaban Haciendo el ascenso De Skywalker Nos empezaban a vender Ya la idea De que a partir de ahora El futuro de Star Wars Se iba a alejar De lo que era El apellido de Skywalker Que las futuras tramas Pues iban a ir En otra línea De hecho Los proyectos de cine Que se empezaron a plantear Por ejemplo El de Rian Johnson Iban en una línea Completamente diferente Pero que ha pasado Pues que la cosa Ha ido para atrás Y si nos fijamos En la línea temporal De todas estas series Y ahora lo estáis viendo Ahí en pantalla Donde se ven Todas las series Como encaja todo Lo cierto es que Todo sigue girando Un poco En torno a la trama De Skywalker Es cierto que por ejemplo Desde Mandalorian No aparece nada Del apellido de Skywalker Pero en cierta forma Está ahí presente Y si además Va a aparecer A Sokatano El nombre de ella Pues va muy asociado Al de Anakin Skywalker Es inevitable Y de hecho Si vemos los acontecimientos De Rebels Pues giran en torno A una nueva esperanza Al principio Pues se situaban Un poco antes De una nueva esperanza Y al final En la última temporada En el último episodio Ya se dio un salto temporal Muy grande Y se situó después De una nueva esperanza De Mandalorian Se sitúa Después del retorno Del Jedi Y si Nos pueden intentar vender Que todo va a ir alejado Del apellido de Skywalker Pero la presencia De Darth Vader Va a estar muy presente De hecho El gran rumor bomba Que ha sonado últimamente Es que Hayden Christensen Va a regresar Para la serie Doviguan Kenobi Para volver a ser O Anakin Skywalker O Darth Vader O incluso los dos Por tanto Como ya digo El apellido de Skywalker Va a seguir presente En estas series Yo creo que está claro Que en Lucasfilm Han visto Que más allá De todo lo que han intentado Hacer Por alejarse De la trilogía original Pues no las ha terminado De funcionar Muy bien Y por eso Siguen ahí Girando en torno a ella Sin querer realmente Meterse En lo que contaron En esa trilogía original Pero sigue orbitando En torno a todas Esas historias Ya digo Yo no sé exactamente Que va a salir de aquí Hay muchos proyectos En activo Muchas cosas Que pueden salir bien Muchas cosas Que pueden salir mal Pero yo de momento Mantengo la ilusión Ya no tanto por el cine Sino por las series Que ahora mismo Lo que a mi más me atrae Lo que si Aprovecho para deciros a todos Que si no habéis visto Pues The Clone Wars O no habéis visto Star Wars Rebels Os vayáis poniendo al día Porque yo creo Que van a ser el núcleo De todas estas series Live action Que vamos a tener De hecho La segunda temporada De Mandalorian Va a beber muchísimo De lo que se ve En The Clone Wars Y en parte De lo que se ve En Rebels Por tanto Yo diría Que os vayáis poniendo al día Que las vayáis viendo Y que os acordéis De todos esos acontecimientos Y si no Pues hagáis O leáis algún tipo De resumen o algo Para saber exactamente Quién es quién Y sobre todo Dónde se quedó Cada una de las historias De estos personajes Y bueno Hasta aquí el vídeo Quería hacer un vídeo Relativamente rápido Únicamente delistado Como ya decía Y en eso me he quedado Espero más adelante Poder hacer un vídeo Donde ya entren más detalles En cada una de estas series Cuando tengamos Un poco más de detalles Y bueno Pues cualquier cosita Ya sabéis dónde estamos Estamos en el blog Estamos en las redes sociales Y evidentemente Y evidentemente Tenéis los comentarios Aquí de YouTube Para comentarme Lo que queráis Nos seguimos viendo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!